Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda clase de este río colonizada en esta oportunidad y en todas nos acompaña Francisco Selegaglia con la idea de poder pensar este periodo histórico de la configuración y distintaria de nuestro común territorio en el cual todos vamos haciendo nuestra regambre nuestra forma de ser, de pensar y de actuar que tiene mucho más que ver con nosotros este otro relato que nos presenta Francisco que se fue gestando al que ha quedado desde la historia oficial o más reconocida Bueno Fran, te dejamos para que pueda dar... Gracias Rodri, buenas tardes compañeros, compañeras un placer como siempre este ratito en el que nos encontramos a pensar nuestra historia, nuestra identidad, nuestra memoria así de manera muy introductoria nosotros colgamos unos artículos que están vinculados al tomo uno de historia de Entre Ríos ese proyecto era un proyecto en cinco tomos y solo construimos dos o mejor dicho, solo editamos dos, yo fui el director de esa colección y por fuera digamos de los trabajos de Chianel o de Pérez Colman que son los que tienen un perfil más entrerriano porque después los otros están demasiado pensados desde Buenos Aires, aunque tanto lo de Colman como lo de Chianel o también tienen una mirada, podríamos decir, colonial esos tomos son tomos por artículos y la idea era que los escribieran entrerrianos con esta otra mirada, digamos, algunos más menos entonces digo este comentario simplemente para recomendarles la lectura del tomo no ahora, porque por eso con Rodri lo pusimos como bibliografía ampliatoria pero en ese primer tomo puntualmente hay un trabajo, digamos, de Usino Yero sobre los minuanes o charrugas, hay un trabajo de Balbi sobre los chanaes está los dos que sí pusimos de artículos de Poenis que trabaja también la cuestión de los asentamientos, sobre todo en Entre Ríos por el norte y lo de Burlot hay un laburo de Julio Rondina también sobre los primeros cabildos nada, está bueno que el de Última lo chusmeen, o que lo lean en el verano porque la idea, como siempre les compartimos, es no cargarlo de bibliografía y que por ahí de alguna manera la clase ordene un poco la discusión y bueno, nada, pero realmente esos tomos son tomos por artículos es decir, son tomos por autores, tienen un orden, obviamente por eso como uno trabaja la cuestión de los pueblos originarios y la primera delimitación de Entre Ríos así que quería comentarles eso después también vamos a subir un documental que es un documental sobre Andrés Huacurari que en su momento yo realicé, entre otros y que también hace todo un análisis, digamos, de la República Guaranítica de la cual el norte entrerriano formaba parte, digamos así que bueno, también no es para que lo miren ya si no pueden digamos, sino que lo tengan en cuenta porque también maneja información alternativa a la información tradicional con la que nosotros en general nos encontramos haciendo Historia Entre Ríos ligada o pegada a Historia Argentina ligada o pegada al eje mayo de 1810, julio de 1816 que es un poco como la matriz ordenadora de eso que llamamos Historia Oficial y estos temas y estos artículos y este documental va justamente en esa suerte de línea alternativa bueno, la segunda cosa y la primera en términos ya más de contenidos tiene que ver con esto que venimos diciendo que abrimos ya nuestro primer encuentro y que está digamos, como fundado en este criterio que compartimos cuando hicimos epistemología que tiene que ver con los criterios representacionales los criterios representacionales es que nosotros hoy, en el 2022 tenemos una imagen, una representación de Entre Ríos en una suerte de unicidad, digamos o incluso cuando nosotros éramos chicos se hablaba, digamos, de Mesopotamia bueno, hoy no se habla más de Mesopotamia por toda una reinterpretación que se ha hecho respecto al litoral digamos, como eso como lo que constituyó en su momento Ramírez como la República Entre Ríos que incorporaba Misiones Corrientes y Entre Ríos también como una unidad antes de los primeros asentamientos colonizadores es decir, las representaciones que tenían los pueblos originarios del territorio eran también totalmente diferentes de viniendo de otra cosmovisión claramente, digamos es decir, para un guaraní el territorio estaba vinculado a los ríos y en cambio, digamos, para los charrúas para la gran familia Guenoa, Charrúas, Minuanes Guanes, el territorio era más bien territorio adentro, digamos, ¿no? por eso en Entre Ríos los charrúas están concentrados básicamente en la zona que hoy podríamos denominar Federal, digamos y Villahuay, digamos, esa era la zona los chanaes estaban, digamos, bueno los charrúas, como en su momento lo planteamos son comunidades que están asociadas a las etnias pámpidas, digamos, ¿no? mientras que los guaranís a la familia Tupí-Guaraní del norte y de los chanaes bueno, y la parcialidad de los yaros que son muy emparentados con los chanaes de las familias de las etnias Arawak que son en realidad etnias centroamericanas en fin, digamos, nada la cosmovisión, digamos, geográfica de la mayoría de esos pueblos básicamente de todos esos pueblos con por ahí algún alguna marquita un subrayado para el mundo guaraní que sí tenía cierta sedentarización o sea, en realidad son todos pueblos nómades entonces para un pueblo nómade la representación geográfica de un territorio, digamos, es absolutamente distinta que para la cosmovisión que adquirimos nosotros después que es occidental y que obviamente tiene que ver, digamos con lo que sería la administración legal, digamos que fue ordenando el territorio en el tiempo en función justamente bueno del mundo occidental burgués, administrativo económico que fue entonces quien determinó que esto sea Entre Ríos y terminó construyendo esta lógica de provincia que tenemos ya para 1814 consolidada de alguna forma digamos con la batalla del espinillo bueno dicho esto también hay un encuentro representacional que es muy interesante en función de esto que yo les decía de cuáles eran las representaciones que tenía digamos nuestro territorio para los pueblos originarios y cuáles las primeras representaciones que tiene nuestro territorio en función justamente digamos de la mirada occidental Magallanes pasó ciertamente por aquí pero sin hacer ninguna suerte de reconocimiento formal es decir el primer europeo que pisa territorio este del río de la plata va a ser Solís digamos en 1515 1516 lo pisa por muy poquito tiempo porque se lo comen los guaraníes lo cierto es que ustedes pueden ver en algunos libros de historia incluso Felipe Piña dice que son los charrúas quienes se comen a Solís eso no es no es así está primero porque los charrúas no son antropófagos y la discusión del lugar donde se lo comen si es en la costa de Santa Fe si es en la costa de Entre Ríos si es en la isla de Santa María al norte de la isla Talavera bueno probablemente sea ahí hay discusiones sobre eso pero lo que ya no está en discusión es que fueron digamos los guaraníes por su por su concepción entonces Solís ingresa digamos al Río de la Plata él viene buscando digamos un paso al Pacífico al igual que Magallanes y cree que este gran estuario es la posibilidad de ingresar al Pacífico y cuando ve que las aguas son distintas le hace a un lugar teniente probarlas y entiende rápidamente que se trata de agua dulce por lo tanto lo va a llamar Mar Dulce digamos una originalidad absoluta lo llama Mar Dulce y cuando ingresa un poco sobre el Río Paraná le pone Río Jordán al Río Paraná así en en las costas del Paraná ve un par de de originarios este que de alguna manera los saludan este y entonces baja con seis hombres en un lanchoncito este a la costa y cuando llega los guaraníes lo decapitan este hacen un fuego y delante de sus hombres que están en las carabelas ven como se lo comen a excepción de Francisco Puertos Francisco del Puerto Francisco Puertos que tenía catorce años y los guaraníes obviamente no comen o no comían ni niños ni mujeres y que cuando hacían antropofagia lo hacían cuando entendían este que habían que habían vencido o que habían ganado sobre un gran guerrero y lo hacían para comerse su espíritu digamos ¿no? y como este era un niño lo dejaron viviendo con ellos de alguna manera este sustrato digamos este de la de la teología guaranítica hace que ingrese por una puerta este muy muy rápida y fecunda el mundo jesuita que le dice bueno nosotros comemos a Jesús así como ustedes porque es el gran guerrero así como Tupí guaraní son los padres de digamos del mundo guaraní dice bueno Caín y Abel digamos en fin la transculturación que hace el jesuitismo con los guaraníes es muy rápida en función justamente de estos contrapuntos este que tiene digamos la teología guaraní con la teología occidental clásica bueno pasan una una suerte de diez años ingresa Gaboto al territorio y se encuentra con este Francisco del Puerto que le cuenta en fin todas estas cosas este le traduce con al mundo guaraní cuestiones e incluso bueno ahí cambia el nombre de Paraná por Río Solís perdón de Jordán por Río Solís y y es Francisco del Puerto que le dice que los guaraníes llaman a ese Río Paraná digamos este a partir de ahí le dice que en la zona entrando por el Río Victoria este los guaraníes saben que hay que hay plata digamos este y por eso finalmente termina llamándose Río de la Plata un término digamos que los portugueses van a van a fogonear porque si todos los todos los lugares tienen nombre de conquistadores españoles ellos cuestionan por el tratado de Torrecilla que se le pasaron 300 años moviéndolo a su conveniencia este nombres así inocuos son mucho mejor que el nombre de conquistadores porque están diciendo que vino alguien antes que conquistó lo que fue las discusiones de las monarquías occidentales capitalistas lo cierto es que a partir de Francisco del Puerto se pueden entender muchas cosas del territorio de las definiciones digamos que tienen que ver justamente con el territorio el segundo digamos el tercero sería digamos tiene que ver digamos el tercer tiempo digamos de la inscripción de parte de nuestro territorio tiene que ver con el ingreso de Pedro de Mendoza este que ya venía digamos este venía hiper enfermo por las ípiles que tenía que se yo este arma ahí en en 1534 arma la la primera el puerto de Santa María de Buen Aire este con mucha desgracia porque finalmente digamos este es los españoles que aterricen ahí que primero intercambian con los indios ahora hay una discusión justamente también si si ese puerto estaba efectivamente donde está hoy Buenos Aires o estaba en una de las islas más arriba del delta bueno eso lo lo se discuta a partir este de otro Schmitt digamos que es que hace unos dibujos y los dibujos no coinciden bueno es una discusión no sé si se podrá probar alguna vez este digamos puntualmente pero porque obviamente no hay no hay eran asentamientos de madera con lo cual no ha quedado ningún vestigio lo cierto es que ante el fracaso es bueno ya Gaboto había hecho un fuerte cerca de Santa Fe el Santispíritu y este así que desactivan de alguna manera ese primer puerto este y mandan de alguna manera a a se mandan al al Santispíritu y desde allí Mendoza enfermo le pide a Yolas que vaya hacia el norte este pensando digamos también en la misma lógica este de poder conectarse con con lo que ya estaba instalado que tenía que ver digamos este con con la primera organización del Virreinato del Perú este bueno nada Ayola no vuelve nunca este lo manda a Espinosa y Espinosa termina fundando en 1537 el el fuerte este de Asunción que después este va a terminar transformándose en una ciudad por este por Martínez de Irala Martínez de Irala es un personaje muy interesante porque en realidad tenía que ir a buscar a Ayola pero prefirió quedarse en el puerto de Asunción este porque terminó digamos negociando con los guaraníes y bueno y es este más que el fundador de la ciudad de Asunción el fundador del mestizaje en el río de la plata porque este tenía concubinas por doquier este y y lo cierto es que que la descendencia de esas concubinas este terminan siendo los grandes padres de la patria o muchos de los grandes padres de la patria Mariano Moreno descendientes mestizo este Belgrano Remedio de Escalada este Francisco Sierra bueno nada un montón de de hombres que se destacaron en el 1800 son todos descendientes de ese este de las acciones digamos de Martínez Virala digamos que se transformó en el en el gobernador y prefirió quedarse en Asunción en vez de buscar a Yola que ya directamente este nadie sabe qué pasó con él digo esto como para ordenar ese ese mojonamiento digamos de cómo se empieza a inscribir representacionalmente el territorio ¿no? pues este Juan de Garay este va a organizar digamos este como gobernador de Asunción va a organizar la fundación de Santa Fe primero en un lugar este en la zona de que allá está y después vendrá la segunda fundación que ahora vamos a ver por qué eso es importante sencillamente porque va a ser la segunda fundación la que va a inscribir formalmente Entre Ríos en la lógica digamos de Santa Fe porque ahora vamos a ver este hay unos mapas por allí que después vamos a mostrar este o que van a quedar de hecho en la en la bibliografía este como en realidad la primera gran representación de la mirada occidental respecto a Entre Ríos Entre Ríos está dividido en tres entonces con la fundación de Santa Fe en 1573 este empiezan digamos las primeras encomiendas este y empieza de alguna manera una suerte de zona rural alrededor de Santa Fe que es un puerto que está pensado de camino a Asunción y de camino a Tucumán este para la salida digamos a a la metrópolis ¿no? con la misma lógica se va a fundar después va a refundar en 1580 este el puerto del puerto de la Trinidad y de Santa María de los Buenos Aires digamos al aire nuevo este fundación que finalmente va a quedar digamos sostenida entonces con con la con la la fundación de Santa Fe empieza la algo que podemos denominar la ruralidad pero esa esa fundación estaba en tierra muy firme y este era asediada sistemáticamente por este este por los por los indios por los indios del Chaco por los avipones por los banquilaríes por el grupo en fin este con lo cual este deciden llevarla a una zona más pantanosa pero digamos ese asedio lo que hace es que las que las la ruralidad de la de la vida de Santa Fe se caiga a pedazos porque el ganado como lo hemos planteado en su momento y no es autóctono acá empezó a ingresar a partir digamos ese camino este que se hacía entre Santos y Asunción ¿no? este camino que hizo Álvar Múñez Cabeza de Vaca por eso descubrió las cataratas o es descubrió esta palabra descubrió como representación es muy pesada ¿no? pero bueno se entiende o el reconocimiento de la cataratas si quieren lo cierto es que ahí digamos los hermanos Boa son los primeros en traer y ese ganado y ese ganado empieza a bajar pero es lo que llamamos o conocemos como ganado semarrón de cualquier manera en los puertos había ganado digamos en pequeñas proporciones en la ruralidad y se plantaban hortalizas se plantaban semillas pero venían los indios y se llevaban puesto todo eso con lo cual empieza a plantearse seriamente la idea de digamos de que esos campos esa ruralidad pase digamos a la banda oriental del Paraná es decir a lo que es digamos la zona del Paraná entrerriano digamos ¿no? entonces comienza comienza allí digamos ya había un pequeño puertecito en la balsada y empieza digamos a organizarse determinadas actividades rurales y ahí digamos para el 1600 cuando Hernando de Saavedra que era yerno de Galay comienza de una u otra forma a aterrizar digamos en esa zona entrerriana porque además convenía viajar convenía viajar a Asunción por el lado oriental del Paraná digamos también por esa razón en 1588 nace Corrientes se hace ese camino para ir a por tierra para ir a Asunción porque en realidad Hernandarias termina siendo un acuerdo con los charrú un acuerdo de paz con los charrúas y entonces los charrúas que manejaban más bien esa zona dejan que este que el mundo rural español aterrice tenga su ganado pueda plantar sus cosas allí y este y por lo tanto gran parte estamos hablando de 100 familias en Santa Fe este de las cuales 30 familias eran españolas y el resto eran originarias este pero bueno empiezan las familias de Santa Fe por el miedo justamente también a empezar a organizarse en el territorio de Paraná digo esto bueno y Hernandarias empieza digamos a distribuir parcelas chicas y grandes canzuelas para las familias de Santa Fe los Veramujica los Larramen con lo cual hay una primera suerte de ocupación ya entendemos colonial o la primera ocupación realmente colonial en el territorio que tiene que ver justamente con esa suerte digamos de parte de la población de Santa Fe trasladándose a laburos rurales a estar cerca de la cuestión del campo y porque además se encuentra en la zona del Paraná lo que se van a llamar las grandes caleras las caleras eran necesarias para la construcción digamos entonces por eso no hay digamos una fecha de fundación de Paraná más bien se sitúa cuando Paraná puede acceder a tener digamos una parroquia propia con cura propia a partir de 1630 nuestro señor Rosario del Paraná y ahí aparece digamos la administración porque la iglesia en ese momento era la que hacía la administración de los nacimientos los matrimonios los difuntos en fin tenía una función vinculada al Estado básicamente ¿no? entonces como decir la primera formalidad colonial con lógica colonial al Entre Ríos está asociado a esta suerte de desplazamiento que hace Santa Fe ¿por qué digo esto? porque hasta ese momento la zona de Entre Ríos era ignorada digamos hasta que Hernandarias efectivamente ingresa a explorar el territorio va digamos a las islas del Vizcaíno sobre el río Uruguay y lleva ganado digamos a unas islas para tenerlo más acotado al ganado y lo que se llaman los sembradíos de ganado no había por mirada española o por mirada occidental aunque digamos Hernandarias es el primer criollo digamos mestizo descendiente de españoles en el poder digamos de Asunción como gobernador de Asunción comienza el primer asentamiento formal digamos de la mirada occidental en lo que vamos a llamar justamente después en ese momento se decía el continente de Entre Ríos después devendrá digamos con Tomás de Rocamora formalmente como el Entre Ríos y el territorio de Entre Ríos los partidos de Entre Ríos pero yo sé que esa es la primera la primera mirada occidental de el Río Paraná en función de Santa Fe el segundo gran movimiento digamos también está asociado de alguna manera a Hernandarias porque cuando Hernandarias es gobernador en Asunción gobernador digamos del Río de la Plata que suponía estas ciudades puertos fortificadas a las que estamos hablando es el que habilita digamos a los jesuitas que ya habían ingresado a partir del 1600 en Asunción habilita digamos al ingreso al territorio digamos lo que hoy conocemos como corriente de misiones y obviamente el norte de lo que hoy sería el Uruguay y obviamente el norte del Uruguay mismo digamos es decir los jesuitas van a generar a partir sobre todo de 1607 que lo que se conoce como los 30 pueblos en 300.000 kilómetros cuadrados al margen derecho izquierdo occidente y oriente del río Uruguay hasta el río Quehuay o sea hasta casi la mitad de lo que es la banda oriental y hasta lo que se conoce como Jesús del Yeruá o sea hasta Yeruá porque es Yeruá actualmente departamento Concordia este y todo el norte casi todo el norte entre el río menos la banda que van que hoy diríamos va entre Goya y este y corriente capital salvo ese pedacito del Paraná digamos el resto digamos va a ser lo que se va a conocer como la república guaranítica ¿no? Entonces tenemos el río Paraná con con su su fundación larga digamos porque es difícil situarla o precisarla de lo que era la Baxada de Paraná y después lo que fue Paraná digamos que va a anexar con el tiempo esa lógica ese territorio va a anexar digamos un rancherío digamos ya para para casi 1750 que es lo que después se va a transformar o que Rocamora le va a dar el formato de Novoyá digamos ¿no? de Nuestra Señora del Carmen de Novoyá entonces en esa lógica de Novoyá Paraná perteneciente al Cabildo de Santa Fe el norte el universo jesuita que llega digamos hasta el Queguay por la banda oriental y hasta el Yeruá este y que y digamos para poner un término el Gualeguay ¿no? o sea este Mocoretá Gualeguay y este y la zona del Queguay bueno hasta ahí llegaba la República Guaranítica que también en los acuerdos de de patronato que se llamaban este la jurisdicción interna de esa por eso se llamaba República Guaranítica porque tenían autonomía de alguna manera administrativa y legislativa sobre esos pueblos y sobre los esos 30 pueblos en esa lógica tienen obviamente no siquiera alambrado entonces en estas distancias eran rinconadas donde se rinconaban los animales este y se los llevaba digamos se los iba llevando al norte a los a los pueblos y obviamente la producción de tazajos de carne salada la producción este de grasa para hacer jabones la producción este de cueros obviamente que era una digamos este algunos algunos hablan digamos de de la era del cuero digamos en Entre Ríos porque bueno si era el oro nuestro digamos entonces comienza a organizarse el norte de Entre Ríos en una lógica administrativa si bien de la corona pero totalmente autónoma independiente de la lógica de los cabildazgos digamos que propone digamos la gobernación de Asunción en ese momento finalmente con el crecimiento este de del puerto de Buenos Aires después en 1724 1680 se funda Lobos este que es un avance portugués y en 1724 se funda Montevideo tanto Montevideo como Buenos Aires van a ser los grandes los grandes puertos de salida al Atlántico de contacto con la metrópolis con lo cual digamos Buenos Aires empieza a crecer sistemáticamente más rápido que Asunción y que Santa Fe este razón por la cual también Buenos Aires empieza a ingresar a la lógica del río Uruguay por el sur este y empieza a generar este estanzuelas entre comillas estanzuelas digo porque no eran estancias este y a poner asentamientos de criollos este en el sur básicamente también para tener ganado porque porque el ganado que se podía tener en Buenos Aires era en ese momento muy poco porque digamos el mundo digamos este de huelche para decirlo de alguna manera o patagónico este de las etnias vinculadas a este a los pampidos estaban demasiado cerca de las puertas de Buenos Aires por lo tanto no se podía ir a buscar caballadas o ir a buscar ganado vacuno en el territorio que lo había y mucho también en el territorio de la provincia de Buenos Aires entonces era mucho más práctico por los arroyos la cantidad de arroyos que había empezar a ir a buscarlo y por lo tanto Buenos Aires empieza a tener alguna suerte sin permiso real pero ascendiente sobre el sur de la provincia de Entre Ríos tenemos como esos tres tres espacios en esa representación que hoy tenemos nosotros de Ríos en ese momento esa representación estaba vinculada como digamos el sur Gualeguaychú Gualeguay para abajo Buenos Aires digamos bueno arroyo de la China que ya empezaba a funcionar como un rancherío después lo va a refundar Rocamora en 1183 pero también tenía digamos este alguna existencia estamos hablando de diez familias diez ranchos vinculados insisto a la curtiembre a salir a buscar ganados y marrón y a generar algún tipo de grasa para hacer jabones vela muy chiquito digamos pero bueno pero si son los primeros las primeras marcas de algunas familias españolas vinculadas al territorio digamos que insisto estaba básicamente asociado al mundo guaranítico al mundo charrú al mundo charrú de ese de ese universo este originario por eso los los por eso los chanáes son los primeros originarios en desaparecer porque eran efectivamente este los los originarios la palabra no es feliz pero permite entender más mansos este eran más dóciles y rápidamente entraron al servicio del español en condiciones de pseudo esclavitud si quieren este y son los que le empezaron a garantizar digamos los pequeños rancheríos sobre todo del sur vinculado insisto al puerto de buenos aires este los trabajos de doblas y de felix de azara que son son testimoniales porque porque vivieron en esa época y escribieron hablan claramente este cosas digamos desde su mirada occidental este cosas como muy locas diciendo no 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 quieren encomendarse los charrúas son indó que bueno si no querían ser esclavos digamos estaba más que claro digamos este había que si querías algo con los charrúas tenías que negociar con ellos igual igual y este y por eso los terminaron los terminaron este terminando este y el último gran mundo charrúa digamos fue convocado en 1831 a San Cipuedes este y Rivera el primer presidente de Uruguay los mató a todos digamos los asesinos a todos un buen grupo huyó a lo que es hoy actualmente Maciá en el corazón de la provincia de Entre Ríos y ahí se guardaron este lo la descendencia que hoy tenemos de charrúas este en el territorio interarriano básicamente bueno no importa ya me fui a muy lejos pero acá Marisa Villalba dice buenas tardes Francisco estuvimos trabajando en el seminario de historia de la economía interarriana la bibliografía de Filiberto Reula historia de Entre Ríos muy interesante y se vincula a lo que estás explicando eso que tiene que ver con que vos también lo solé explicar muy bien con que el oro entrerriano es el cuero ¿no? claro sí sí o sea el interés el interés que tuvo el interés era el río Paraná para ir al Potosí digamos y sacar el oro después la administración tenía que sostenerse y como tenía que sostenerse había ruralidad alrededor de esos puertos aldeas chiquitas para poder sostener la administración cuando para el año mil siete setenta por año se vendían se cargaban en los puertos de 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 Buenos Aires de Montevideo por año más o menos ciento cincuenta mil cueros al año ¿no? cueros que iban a España y de España este ahorrado para para dos años después se se cargaban trece millones de cueros por año es decir cuando se entendió el valor realmente que tenía este ganado no solo para para la supervivencia digamos sino como un valor comercial digamos eso incluso hizo que este la población del río de la plata se cuadriplicara en tres cuatro años y se cuadrió porque porque empezó a interesar ese oro ¿no? este y por supuesto nace formalmente todos los puertos que se conocen como puertos piratas sobre todo en la costa de Maldonado digamos este sur de Brasil este ¿por qué? porque la gauchería nos lleva nos lleva a timbrar sus cueros a los puertos oficiales formales este de Santa Fe de Corrientes de Asunción o de Buenos Aires o Montevideo ¿por qué? porque de diez cueros les quilmaban cuatro este entonces directamente lo vendían en los puertos este básicamente de Maldonado o en otros puertos piratas que había este en donde digamos lo vendían como ellos querían o lo intercambiaban y eran en realidad franceses holandeses básicamente los que ingresaban ingleses los que ingresaban a esos puertos pero eso hizo que el interés por el territorio pasara a ser ya el interés no por el territorio en el sentido estricto sino porque en el territorio estaba digamos el ganado cimarrón y por lo tanto la vaquería era el interés ¿no? o sea siempre la mirada occidental fue armando entre ríos desde sus necesidades comerciales y económicas eso fue sentando base digamos de estos asentamientos ahora esto que venimos planteando desde hace mucho tiempo digamos y en varios escenarios es esa necesidad de algunos criollos de algunos españoles de meterse en el territorio digamos a buscar ganado cimarrón los guaraníes que después del tratado de Madrid en 1750 se rompe la lógica de los 30 pueblos y rota la lógica de los 30 pueblos es digamos el avance portugués sobre el río Uruguay y el ingreso de los portugueses en los endeirantes a esclavizar indios guaraníes los guaraníes bajan también entre ríos y a la banda oriental y se van de banquería los afros que escapan de las facendas de Brasil más algunos que conocidos justamente como changadores digamos negros esclavos de Brasil que vienen a contrabandear ganado al sur se terminan quedando con los charrúas y entonces empieza este proceso a partir de 1700 en adelante empieza todo este proceso que nosotros llamamos sincretización y generación de una subjetividad con un concepto de pueblo que no es el pueblo asentamiento son pueblos nómades pero si son pueblos porque mantienen una suerte de resignificación de sus propias hasta hasta el 1650 podríamos decir las fechas digamos no son justas pero digo en ese proceso este los charrúas y los guaraníes no se querían digamos eran enemigos para decirlo de alguna forma y es la vaquería lo que los que los une los hermana este junto insisto a la a los pueblos afros y a los criollos que ingresan entonces hay tres cuatro pequeños asentamientos en el caso junto con el nuestro entre ríos en 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 la banda lental pasa lo mismo es decir está Soriano este Santo Domingo Soriano que que también digamos este es un un una suerte de embarcadero primero de de indios chanaes que están reglados por Buenos Aires y ahí también sacan cal y materiales para llevar a Buenos Aires es decir una extensión de Buenos Aires y en lo que es hoy este el actual Carmelo digamos este y en en un en una suerte de ciudad hoy muy chiquitita en el Uruguay que se llama Víboras estaba este la última gran jabonería de los jesuitas o sea los jesuitas tenían ahí este para laburar la grasa es decir en esa lógica digamos este eh eh la sacramento Soriano y este y como es y Montevideo eran las únicas marcas sobre ese vasto territorio digamos que era la banda oriental este y en el Entre Ríos entonces teníamos este costado digamos Novoyá Paraná este y algunos y algunos caseríos en el sur obviamente cuando hay cuando se echan a los jesuitas viene lo que se conocen como las las capitanías generales de del Chapeyú que empiezan nuevamente a reorganizar el territorio de las misiones hasta donde hasta donde llega que es este Jesús del Yeruá en el caso nuestro de Entre Ríos ¿no? este por eso digamos a partir del año mil siete sesenta y cuatro si no me equivoco que asume como capitán general de las misiones el padre de San Martín este empieza a pensarse seriamente en la en la construcción de un puerto pasando los saltos chicos y grandes digamos de Uruguay donde es la actual Concordia prueban primero en en San Antonio de Salto lo que actualmente hoy es Salto y como eh está muy expuesto ¿no? lo cruzan en frente y asesinan a San Antonio de Salto Chico digamos de la Concordia digamos lo que va a hacer después a partir de mil siete y sesenta y nueve como la primer la primera fundación de Concordia digamos podemos llamarlo así este y en el y en el y en el medio digamos o sea eh aparece todo esto que que tal vez lo ven en economía o no digamos pero que tiene que ver con lo que a mí me gusta como suena que es la ruta de la yerba digamos ¿no? es decir las misiones van a empezar a comerciar con Buenos Aires básicamente la cuestión de la yerba digamos ¿no? que ya había empezado a tener como que antes era algo vinculado estrictamente a los pueblos guaraníticos originarios y ahora ya digamos formaba parte había ingresado digamos a la vida a la vida de las ciudades de tomar mate o infusiones de yerba como té o lo que fuera ¿no? este entonces el el entre ríos del norte vinculado a la república guaranítica hasta el 1750 este que digamos que que echan a los jesuitas que digamos ese hecho termina finalmente de consumarse en 1767 porque llevó veintipico de años treinta casi que se fueran yendo y más la resistencia de los mismos pueblos guaraníticos este pero en en la zona de de Concordia en la zona de 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 lo que nosotros conocemos como San Carlos este ahí digamos en frente a a una a la casa que era de que era de los llanés este que ahora es una casa que se usa para fiestas a se podría decir treinta metros este en ese baldío que hay enfrente uno ingresa y está está digamos los cimientos o sea lo que queda de la primera capillita de de piedra de 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 los jesuitas en en lo que era el puerto de San Antonio ¿no? que no sé por qué lo tenemos así digamos sin siquiera sin sin mojonearlo sin poner un cartelito pero si no entra este yo lo tengo filmado hecho eso alguna vez porque me parece un sitio muy interesante bueno nada digo ese ese mundo entonces estaba circunscrito digamos al al mundo guaranítico cuando se cae el mundo guaranítico jesuítico guaranítico este y digamos el avance portugués se cae más importante es justamente cuando el rey entiende que tiene que formar un virreinato en lo que es la gobernación de Buenos Aires digamos ¿no? y entonces ahí viene a partir de 1776 Vertis que va a ser quien de alguna manera este va a tratar de organizar el territorio ya formalizando algunos asentamientos con una lógica para que justamente digamos este el territorio quede como resguardado con unidades administrativas internas y obviamente el cuero tenga una una mayor posibilidad digamos de vehiculización este ahora esto que siempre digo dentro de ese territorio en donde esas rancherías incluso las fundaciones de Rocamora a partir de 1783 son fundaciones con 20 familias de las cuales digamos eran 20 20 españoles o criollos y 300 600 500 indios básicamente guaraníes digamos que eran los que le manejaban este la ruralidad de esos de ese rancherío la tierra adentro el territorio adentro digamos estaban estos pueblos que nosotros llamamos gauchos ahora o sin textividad gaucha que son pueblos sincretizados que van moviéndose de rinconada en rinconada de los arroyos llevando el ganado cuereando juntándose cuero para llevarlo digamos a los puertos entonces eso es población y es diríamos esa población mestiza justamente la población alternante porque ya sigue habiendo por supuesto pueblos originarios en estado más puro pero el ganado terminó sincretizando a todos esos pueblos mestizándolos digamos constituyendo una lógica diferente de territorialidad digamos nomadismo por eso la historia cuando hablamos de historia colonial la historia colonial cuenta la historia de los asentamientos occidentales y no cuenta la historia de la construcción de esta otra subjetividad totalmente alternante a la subjetividad occidental y que es quien de alguna manera puede plantear la terrible experiencia que fue digamos la conquista de América porque es decir ese mestizaje esa sincretización que se hace ya no son solamente originarios porque el mestizaje produjo justamente ese encuentro con con lo europeo pero tampoco son europeos son americanos digamos bueno son entrerrianos son este de la banda oriental o lo que puede digo sin sin esa digamos sin esa mirada occidental que es finalmente el fundamento este de ese otro concepto de pueblo y de ese otro concepto de patria que surge justamente a la margen izquierda y derecha occidental y oriental del río Uruguay digamos que plantea justamente toda esta otra esta otra mirada entonces el 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 avance portugués que con la gauchería no tenía problema porque la gauchería intercambiaba ganado intercambiaba cuero con con el mundo portugués este a España le preocupa y por lo tanto este digamos la 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 primera conciencia de eso conciencia bastante absurda ¿no? este que es la la de Carlos III con el tratado de Madrid que les deja los territorios al norte de la banda oriental a cambio de la colonia del sacramento o sea le cambia 300.000 este kilómetro cuadrado por un puertito en en el río Uruguay digamos bueno y bueno y la y la expulsión de los jesuitos es una negocio más triste de la historia digamos pero bueno este lo cierto es que eso significa que los portugueses están justamente donde están hoy digamos ¿no? así de todo el estado de Rio Grande del Sur estaba vinculado a la corona española digamos por el tratado de Tordesillas ahora los tenías ahí entrando a las misiones y entrando al norte digamos de Uruguay entonces este ya Zavala el gobernador anterior digamos al virreinato se transforma en virreinato había intentado poner las cosas este en su lugar pero era por eso se crea el virreinato y con el virreinato la ocupación formal en este caso nuestro del territorio de la mirada oriental y colonia digamos ¿no? ¿me lees Rodri eso? porfa ¿no? ¿nos escuchan? Sí, sí acá Gustavo Martínez dice que Francisco el desarrollo de este proyecto autónomo frustrado tenía posibilidad de desarrollarse sin conexión con los europeos lo hace en forma de pregunta ¿no? y otra pregunta que hace es ¿había población suficiente para generar un mercado interno? ¿o era inexorable conectar con un mercado mundial de manera legal o ilegal en función de los puertos clandestinos que mencionaste y la actividad económica que de ellos se vino? Gracias Claro sí, sí está muy bien la pregunta claro es que eso es lo que intentamos nosotros revisar como representación una representación en nuestro intento de recupero de la historicidad y de la identidad primero es decir yo dije cuando arrancamos la clase dije para animarnos a pensar porque no es fácil digo es decir el guaraní tenía una representación de la geografía el charrúa tenía otra representación de la geografía el chaná tenía otra representación de la geografía de su territorialidad estaba ligada justamente no al trabajo porque no era pensado como trabajo la idea de trabajo es una idea occidental sino pensado a la vida incluso a la vida religiosa en el sentido de que formaba parte de lo que sus deidades le daban y de su búsqueda en el caso de los guaraníes de la tierra sin males y por lo tanto la tierra era impensable como siendo de propiedad de alguien al contrario o no charrúa lo mismo que quiero decir esas representaciones de esa territorialidad chocan con una representación administrativista del capitalismo incipiente digamos que ve digamos en el trabajo y en la acumulación otra representación de la territorialidad entonces la pregunta apunta creo a esto digo ahí se chocan dos cosmovisiones pero ¿qué pasa? ya la cosmovisión de la territorialidad del occidental se modifica en función de un territorio de una vastedad que no puede comprender en función de venir de territorios muy chiquitos como España Portugal o lo que fuese y algo esa representación y ve en esa territorialidad la posibilidad de digamos extractivista de hacer ganancias con eso de producir por eso esclaviza digamos a los originarios los pone a trabajar no para la subsistencia de los originarios sino para la subsistencia de ellos con todos los atropellos que ya sabemos de conocer y hay ahí una producción también de mestizaje que es forzado a ingresar a la lógica occidental lo que termina pasando tierra adentro digamos que si eran miles de miles de familias infinitamente más que las que habitaban digamos este en la lógica digamos este de esos pequeños asentamientos este que también se sincretizan este pero con otra lógica con otra construcción a partir digamos del ingreso del mundo comercial europeo era impensable digamos que esas comunidades nómades pudieran subsistir digamos pero si no fuera justamente por el comercio lo que pasa que tenían alternancias en términos digamos de los puertos piratas o sea ellos terminaban vendiendo o cambiando o consiguiendo otro tipo de cosas este por por trueque digamos con esos con esos puertos clandestinos pero vivían digamos también del comercio necesariamente europeo porque de ir detrás de la vaca para comer en términos de subsistencia este como lo hacían antes con con el carpincho lo hacían antes con los corbachos con los andúes con lo que fuere que era solo para comer no para vender no existía esa lógica en las representaciones originarias digamos de compra venda oferta demanda es sometido digamos el territorio a esa lógica y por lo tanto la gauchería también va a ingresar a la lógica con sus reglas y hacia adentro también con sus reglas es decir sin acumulación o lo que fuera por eso construye otra idea de pueblo pero claramente es decir el ingreso el ingreso del mundo occidental para un lado y para el otro digamos generando estas dos subjetividades definidas una subjetividad occidental con alguna matriz criolla con un matiz criollo y la subjetividad de la gauchería con también algún matiz occidental digamos es decir la América que terminó redefiniéndose a partir del ingreso de los imperios europeos modificó a todos a consecuencia una modificación que podemos denominar la subjetividad de la gauchería tiene una lógica y una representación digamos de patria y de pueblo que no tiene el liberalismo iluminista que terminó digamos organizando las aldeas puertos en lógica de la metrópole imperial primero y después en lógica de las independencias monárquicas primero también y después bueno republicana liberal bueno no importa pero que pasa digamos hay una una lectura riquísima que tiene que ver con que a esa a esa suerte de de invasión cultural que significó el capitalismo incipiente el libre comercio digo no a esa lógica se resuelve de manera la subjetividad gaucha la resolvió de una manera y la subjetividad digamos de las aldeas puertos la resolvió de otra digamos es decir la resolvió con la misma lógica que la resolvía digamos en europa que es digamos acá llegó se llevó todo lo que había y después bueno entonces sometió a los inios le preguntó si querían o no querían lo sometió para trabajar para que produzcan en función de esas ciudades aldeas puertos y de esas familias hidalgas que iban a vivir a esas aldeas puertos dedicadas o sea la vida y por eso yo decía que lo de doblas lo de lo de azara y bueno hay varias que cuentan en cómo los trataban a los indios era una locura así que iba a querer ahora en la lógica que se vivía en la gauchería en esos pueblos que se movían en carpas de cuero detrás de la vaca qué sé yo la lógica era asamblearia entonces claro cualquier originario o afro que podía sacarse de la lógica española se metía de gauchería porque la lógica ahora la gauchería no hubiese sido la gauchería sin el comercio no por supuesto que no por eso finalmente a partir de 1797 con el delicto del Virrey Feliu ella manda directamente bueno antes Berti digo con Tomás de Rocamora manda armar digamos en esos rancherillos eran rinconadas donde había algunos criollos manda directamente a fundar ciudades ¿no? se funda en 1783 en abril, julio y octubre se funda este Gualeguay Gualeguaychú primero Gualeguay después Concepción del Uruguay y después Gualeguaychú digamos y tenía planeado dos dos fundaciones más que no las no las pudo llevar adelante este y obviamente Juan de San Martín termina reordenando lo que lo que es San Antonio este salto chico digamos la actual concordia y en el medio digamos se arman dos fundaciones este varias más pero dos que después van a tres si quieren pero lo que es hoy la ciudad de Mercedes en corriente lo que es hoy la ciudad de Mocoretá y lo que es la ciudad de Federación que era Mandizoví que eran digamos también este mojones para el comercio y controlar de alguna manera el avance portugués digamos este desde la capitanía de de Chapeyú digamos en esa lógica Peliu termina en 1797 pidiendo ya establecidas esas ciudades digamos establecidas esas ciudades avanzadas dentro del territorio avanzadas dentro del territorio este y terminar con la gauchería digamos que no era llamada gauchería sino que decía con los vagos con los contrabandistas porque iban contrabandistas van contrabando ¿no? banda oriental bando del río grande la banda entonces eran los que pasaban los cueros pasaban el ganado vivo lo que fuese digamos ¿no? entonces en esa lógica se despierta de alguna manera la alarma dentro de la gauchería sobre todo dentro del río y de la banda oriental la alarma que es si vienen por nosotros se terminó nuestro modo de vida ¿por qué? porque a diferencia justamente digamos del planteo que va a surgir en la metrópoli básicamente en Buenos Aires de Montevideo pero básicamente en Buenos Aires de ser ciudadanos de primera españoles y de digamos de obtener esa libertad plena que la corona no daba digamos a los que no eran nacidos en España la gauchería entiende claramente que ellos lo que van a perder es la libertad no es lo que quieren ganar si ya la tienen son pueblos libres y ven libremente y dentro de ese marco de libertad está digamos el sustento ontológico de la igualdad digamos ahí digamos negros blancos criollos originarios todos mestizados ahí nace el nace el chiripá porque cuando cuando empiezan a avanzar los caceríos con sus iglesias para que entren a la iglesia los los gauchos lo único que tenían puesto era un poncho y andaban desnudos entonces sacaban el poncho y se lo ponían abajo y se lo ataban digamos después apareció toda la indumentaria vinculada a eso que llamamos entre comillas el gaucho pero digo ¿por qué? porque empiezan a mojonearle con iglesia empiezan a mojonearle con capilla y empiezan a comerciar la gauchería empieza a comerciar ya con esas esas pequeñas aldeitas pequeñas rancheríos que tienen una formalidad administrativa de hecho Tomás de Rocamora es de alguna manera el primero que plantea digamos la ruptura administrativa con Santa Fe digamos y este y digamos la autonomía respecto de Buenos Aires aunque queda de alguna manera la provincia lo que de hecho llama el entre ríos o Rocamora queda ligado a ese mundo entonces empiezan a acercar a ese mundo de la gauchería que tiene necesariamente que empezar a negociar con esos rancheríos o que sea negociar con esos caceríos con esos pequeños pueblos este y a partir de ahí digamos vienen las invasiones inglesas y este y es cuando cuando a partir de de a partir de después del edito de Pelú de 1797 a partir de 1800 Artigas que está digamos en el corazón de la gauchería de Baquería este y es y es este nieto de los fundadores de Montevideo y la familia Patricia este de Montevideo va a presentarse digamos este al Virrey este a en realidad gobernador de de Montevideo y le dice que él va a organizar este el territorio este para ordenar esa esos vagos digamos no esos contrabajos y nada lo que hace es llevar el mundo de la gauchería ponerle uniforme digamos este para ir a resguardar lo que digo no es la revolución artiguista empieza mucho antes que la revolución de mayo porque es decir vienen por nosotros nosotros tenemos que ir por ellos digamos y así nacen los blandengues de 1800 es lo que habilita de alguna manera por eso Andrés Guacurarí y Artigas tienen nombre de Artigas no porque Artigas haya sido su padre sino porque en realidad para poder ser este blandengue tenía que tener apellido español digamos otras cosas de época y entonces ¿qué hace? digamos Artigas protege a los pueblos originarios de Charrugas básicamente y a la gauchería digamos conservando justamente esa lógica y cuando entiende digamos que 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 Francia prácticamente se ha hecho cargo de España y viene el tema de la Junta y viene la Junta de Mayo y viene 1810 él se pliega la banda oriental y occidental o sea el entre ríos por eso nosotros hablamos ahí del grito de Nogoyá digamos porque es a partir del 11 de febrero de 1811 que Artigas levanta toda la gauchería y van al sitio de Montevideo y es con esa misma lógica con la que se retira de un sitio de Montevideo y viene a la lluvia al territorio digamos de lo que era la República Guaranítica digamos o la Capitanía General digamos del Chapeyú entonces nada ¿qué digo con esto? es decir se esposan claramente los dos proyectos de organización si bien el territorio como digo originalmente estaba dividido digamos de hecho Rocamora mantiene una vez que autonomiza entre ríos mantiene la división de costa del Uruguay y costa del Paraná cuando Artigas antes de antes de la batalla del Espinicio en el hecho 14 que termina de definir de alguna manera la representación entre ríos la costa hasta esa batalla la costa del Paraná la manejaba Ereniu y la costa del Uruguay la manejaba Blas Basualdo después muere Blas Basualdo y la empieza digamos a manejar Andrés Guapulari hasta el norte pero digo de cualquier manera esa suerte digamos de representación territorial tiene en sí misma estos tres espacios que se disputan guaranítico jesúsico guaranítico Buenos Aires y Santa Fe y a su vez digamos la representación de la gauchería que está en pleno nomadismo tanto en Entre Ríos como en la banda oriental por eso para la representación ahora la gauchería es decir la banda oriental y la banda occidental el sur de Brasil y las misiones son una sola cosa es decir como representación digamos no son un estado digamos no un estado digo no no están compartimentados digamos formalmente después obviamente a partir de 1815 este con el Congreso del Oriente esos territorios autonómicos este se autodefinen jugar junto y nace la Liga de los Pueblos Libres y las consecuencias son absolutamente claras a la hora de lo que señalaba compañeros digamos que tiene que ver justamente con que se va a dedicar al comercio pero con una lógica ¿no? proteccionista por ejemplo dice bueno nosotros solo vamos a comprar los productos que nosotros no podamos hacer y a los nuestros lo vamos y así con la reforma agraria en términos no era reforma agraria pero era digamos porque porque el concepto de reforma agraria puntualmente es un concepto que termina construyendo Mark imagínense que Mark nace en 1818 o sea que más ni había nacido todavía cuando Artigas estaba haciendo esta distribución de tierras y este tipo de lógica es decir la representación de cómo pensar la geografía y el territorio producto de la gauchería es otro entre ríos y la representación de la colonialidad es otro entre ríos ¿no? la la construcción historiográfica que nosotros aprendimos y enseñamos o nos enseñaron cuando éramos chicos es esta digamos la de la mirada occidental la de la subjetividad occidental y entonces es como se va domesticando civilizando lo originario etcétera etcétera y no viendo toda esta otra construcción social que se va a terminar plasmando digamos la Liga de los Pueblos Libres con otro proyecto de patria que también es sincrético porque ya lo original digamos lo originario puro ya se perdió digamos se perdió justamente por el contacto con el capitalismo occidental por eso me parece que está muy bien lo que señalá digamos y fue en términos de economía y fue en términos digamos de comercio porque antes no se había ocurrido sacar cuero para venderlo o sea mataban el animal que necesitaban comer no mataban 20 por las dudas ahora se empezaba a matar para sacarles el cuero y asalar la carne para guardarla y mucha carne quedaba también desperdiciada etcétera etcétera modificó la representación tanto de unos como de otros pero hizo que construyeran lógicas para pensar identitariamente diferentes eso es lo que va a terminar haciendo de Entre Ríos un lugar tan especial para la migración porque esto de diferentes periguales permitió digamos que vinieran migrantes así como el charruga permitía que cualquiera que quisiera vivir con ellos viviera con ellos esta práctica interna digamos del nomadismo trerriano hizo que rápidamente cuando llegaran este lo alumnado digamos en un migratorio digamos incorporaran ingresaran rápidamente a la lógica de la identidad entre Ríos digamos entonces nada esto digo no decir como de vamos a la unificación autonómica si quieren este con Tomás de Rocamora y Ray Bertis este y Feliu después con con el intento de de construir estanzuelas y rancheríos para digamos modificar el territorio este hasta a la batalla de Pinillo en donde se habla claramente de Entre Ríos y en donde se pretende que Entre Ríos se independice de la banda oriental o sea se independice de Artigas esto que hace Escrevallo Posagada pone precio a su cabeza este que se yo y este la batalla de Pinillo termina definiendo que ese territorio juega en lo que va a ser la liga digamos no este nuestras marcas identitarias están claramente este sustentada digamos en como en estos movimientos primer movimiento originario con una representación geográfica de este territorio que llamamos Entre Ríos la mirada occidental que empieza a colonizar el territorio con su mirada occidental en función económica en función de tener lugares ahí digamos para proveerse primero y después para ser ocupados a su vez ese tercer momento que como se divide como se pironea Entre Ríos por el norte por el sur por el oeste digo no como y finalmente digamos como a partir justamente de romper con con la administración santafecina y digamos poner límites a la administración de la gobernación de Buenos Aires empieza a tener digamos una representación autonómica que se consolida insisto a partir de 1814 en función justamente digamos de los albores de la liga de los pueblos libres ¿no? porque después de defender después de formalizar Entre Ríos activa va por por Santa Fe y así empieza a armarse la liga y se consolida digamos el gobierno de corriente el gobierno de las misiones con esta lógica en donde insisto para el 1750 había infinitamente más familias nómades que familias con mirada occidental ocupando el territorio digamos efectivamente el trabajo sistemático a partir de 1820 a 1876 por lo menos en el caso de Entre Ríos eliminó absolutamente todo vestigio de esa gauchería de ese mundo afro porque insisto esas pequeñas estanzuelas que después se constituyeron en Nogoyán en Concepción de Uruguay eran 10, 15, 20 familias criollas españolas el resto eran familias guaraníes es muy interesante hay muchos trabajos para aburrir eso pero es interesante cuando uno toma los registros parroquiales para decirlo es decir el porcentaje de familias originarias cuadriplica digamos a las familias están todas anotadas en los registros de defunción digamos de bautismo lo que fuere claramente se ve la diferencia entonces bueno digo de esa interioridad no interior por interior sino interioridad digamos del mundo de la gauchería se produce una idea de patria una construcción de patria que va a devenir en federalismo y donde justamente por alguna razón Entre Ríos va a ser protagónica hasta la caída de López Jordán Entre Ríos va a ser protagónico en la construcción de la identidad no solo de Entre Ríos sino de la identidad nacional bueno después lo que ustedes quieran dos cuestiones para remarcar primera la cuestión que nos une a esta materia con la del año pasado uno ve que lo que enlaza todo esto conceptualmente son cuestiones epistemológicas hay una idea detrás de lo que vos decías encontrarse con una cultura que se la tildaba o se la creía o bajo el prejuicio de que era desorganizada cuando en realidad era muy organizada nada más que tenía otra lógica diferente incluso estaba de alguna manera regida por sus propios valores su propia arraigambre cultural religiosa o sea no es que no había nada y se venía como a sembrar de la civilización vio eso como venir a a sembrar en un llano donde no hay nada en realidad algo que había era justamente toda una identidad muy profunda muy que fue devastada que fue ignorada que fue como invisibilizada y la segunda cuestión que quería remarcar que vos lo dijiste pero me parece fabuloso es que el verdadero crisol de raza fue esto que esta heterogeneidad esta convivencia pacífica que vos señalaste de diversos pueblos de diversas procedencias que estaban más dispuestas al diálogo después bajo eso hubo toda una manera de primar una organización esto que vos decías con esta lógica mercantilista de organización de un comercio que viene también un poco muy europea en el sentido de esto si no sirve para vender no sirve pero sin embargo lo que se ha encontrado acá ha sido si uno lo ve en términos de actualidad es mucho más actual este periodo que vos estás narrando que tiene que ver con nosotros que lo que viene después si si por eso nosotros siempre pensamos o intentamos compartir creo que creo que lo compartimos de hecho todos es que digamos no puede haber un solo planteo identitario digamos porque si no es un planteo sesgado y si es si la identidad está sesgada nuestra memoria está en problemas digamos nuestra memoria al menos hay que tener o generar que es lo que intentamos hacer generar en Entre Ríos las condiciones para para otros relatos que permitan discutir los relatos oficiales ni mejor ni peor pero al menos discutirlos digamos porque ha habido ha habido todo un un mandato oficial digamos de que esto no se cuente digamos de que esto es barbarie ¿no? y lo que es es decir incluso hay digamos algún comentario de de Freddy Buenis en su análisis de los primeros asentamientos del norte Entre Ríos es un trabajo muy bueno que está sesgado con alguna mirada digamos occidental en ese sentido de decir bueno había que domesticarlos o esto o aquello digamos no la mirada occidental porque digamos cuando uno lee los comentarios sobre todo de Peli de Asa de cómo convivían de cómo llevaban adelante sus negocios de cómo se organizaban familiarmente de todas estas cuestiones de la igualdad profunda de género en términos digamos de discutir poder o lo que fuere si no les interesa el poder dice Asa porque ve esto y se arreglan todo hablando bueno nada esto que vos marcabas estábamos hablando de comunidades este absolutamente con una con una conmovisión totalmente diferente es más dice dice Asa no hay gordos ni flacos están todos y si bueno no están detrás de toda esta cuestión digamos del consumo de lo que fuere pero si si es si es claramente cierto esto de que la invasión europea trastocó toda la lógica de América Latina digamos y hablar de nuestro río de la Plata y obviamente ya ya ni el originario era claramente originario ni el occidental era claramente original y eso terminó perfilando dos subjetividades dos puntos dos proyectos este que son los que están en discusión sobre todo en nuestro territorio que fuimos el escenario de todas esas discusiones digamos ¿no? este la banda oriental también pero en nuestro territorio sobre todo para lo que después se definió como Argentina entre ríos y ese planteo este que va de 1820 a 1874 insisto 76 si quieren este donde digamos eran las montoneras de la gauchería las que definían los problemas este políticos y sociales digamos ¿no? con esa lógica igualitaria este o de discutir este la igualdad en ese sentido obviamente insisto después fueron masacrados pero o quedó nada quedó esto que después se transformó sobre todo en el norte entre ríos y en el sur de corrientes en el peonaje digamos ¿no? donde terminaron afectados a los latifundios que se armaron y quedaron quedaron sumidos muchas de estas de estas cuestiones en minoría trabajando ya claramente para el latifundio para el capital para lo que fuere pero el rescate tiene que ver justamente con que la historia puede ser contada decolonialmente desde esta otra subjetividad también no es que no se da cuenta de la otra porque de hecho algo estamos haciendo estamos mostrando como de alguna manera se fue organizando desde la lógica de la administración occidental como se fue organizando el territorio pero sin desconocer esta otra mirada del territorio esta otra representación geográfica del territorio esta otra representación identitaria del territorio y como mudó en un sincretismo y propuso digamos una alternancia de comunidad de pueblo que tiene que ver con otra cosa acá Simena hay dos participaciones de Simena y de Gabriela Simena dice muchas veces crisol de etnia los antepasados nativos se olvidan en el imaginario colectivo argentino que se siente consecuencia de antepasados europeos exclusivamente de hecho acá en Concordia hay una muy linda fiesta de las colectividades pero las únicas colectividades que se reconocen oficialmente son las que son de procedencia europea y Gabriel Adry dice en estos días hice un experimento busqué la historia que cuentan las páginas oficiales de varios municipios de la provincia el 90% se inició con la inmigración casi no refieren a los habitantes nativos la mayoría claro porque en realidad salvo salvo los 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 poblados primarios estos digamos este vinculados vinculados a los ríos porque Gualeguay también está vinculado después viene el rosario de Tara también pero digo vinieron con el aluvión digamos migratorio a partir de 1876 con la ley de Avellaneda la ley de civilización y colonización casi se llama la ley digamos entonces si se ingresan digamos ahí vienen las grandes comunidades judías las grandes comunidades alemanes francés pero digo a insertarse en esa en esa suerte de matriz que había quedado digamos este de diferentes pero iguales digamos de la entradianía pero por eso digo el y además porque este la intencionalidad digamos de la construcción de la lógica de civilización de barbarie es mostrar que lo occidental en lo civilizado este y lo bárbaro es como toda esta suerte de atraso este vinculado a lo gaucho vinculado digamos a lo afro a lo originario este claramente este con una necesidad ideológica de hacerlo digamos ¿no? este y sin embargo la construcción de la identidad y del proyecto de patria este nace justamente de las praderas digamos en la pradera de la banda oriental digamos esta otra mirada este que es la que debemos recuperar porque justamente el discurso del relato este oficial incluso revisionista en la argentina es siempre desde la mirada occidental digamos este entonces me parece que esto es lo que está que lo que está bueno poder poder ir contando estos mojones que hacen a eso que se llama historia colonial que hemos criticado ya o en todo caso habría que llamarlo historia colonial de colonial para que estén todas las representaciones puestas a jugar que nos permiten justamente a la larga revisar nuestra propia historia identitaria digamos y que nos permite ofrecer a nuestro gurí es otra lectura digamos este de su de su dependencia identitaria es decir de dónde venimos y este y en ese sentido digamos si yo muestro cómo cómo vivía la gauchería o si yo muestro cómo vivían los pueblos originarios los guaraníos los charrugas por decirlo lo más importante y vemos que su nivel vamos a decirlo suena pedísimo pero digo su nivel cultural era infinitamente superior que a lo occidental digo y que su valor en términos de defensa de su comunidad era infinitamente más alto bueno da orgullo venir de ahí digamos es decir este y no venir de los barcos digamos o en todo caso venir del sincretismo no de un solo lugar digamos este porque justamente digamos cuando se van a discutir los dos proyectos el de mayo este unitario y el federal de la liga digamos lo que están discutiendo el concepto de comunidad este claramente digamos los dos proyectos van a expresar ideas absolutamente diferentes de que es vivir en comunidad y eso es muy importante para poder revisar digamos nuestra memoria identitaria digamos entonces me parece que eso es lo que intentamos hacer cuando lo pensamos desde este lugar bueno una última cuestión que agrega Simena es un avance en este sentido podría ser el análisis del último censo ya que había una pregunta que interrogaba si la población se consideraba descendiente de pueblos originarios o pueblos afros esa pregunta por algunos sectores incluso fue muy criticada como diciendo es una pregunta innecesaria o sesgada sin embargo era una una pregunta muy interesante que nunca se había hecho claro claro y además hay trabajos hay un trabajo ahí no me sale el nombre ahora creo que es Poli Silvia Poli sobre los afros entrerrianos es decir en Entre Ríos esto está planteado para todo el país pero digo en Entre Ríos puntualmente la mitad de la población tiene o ascendencia originaria o ascendencia en algún lugar ascendencia afro de hecho yo la tengo digamos una tatarabuela que se llama de Olinda Correa que era negra esclava africana del sur de Brasil Curitiba digo o sea cuando uno revisa efectivamente digamos o sea y bueno ni hablar digamos de mezclas digamos de varias porque justamente la cauchería es ese sincretismo digamos sí por supuesto también europeo pero lo que lo que primó fue justamente esto que hablábamos recién hoy es decir Mariano Moreno Belgrano los grandes remedios de escalada digamos los grandes apellidos incluso de renombre y tienen en su origen originarios bueno y también acá Gabriel Aporta que es interesante pensar cómo instalar esta verdad es tan resistida entre los bajados de los barcos claro porque es es en realidad la denigración si la sociedad de clases que trae el mundo occidental es una sociedad que no existía las sociedades de clases digamos de diferentes de diferencia tal vez algo en el mundo inca pero no no en nuestros originarios claramente entonces esta cosa de la discriminación de lo negro que persiste en nuestra sociedad en función digamos de que como que Argentina no es el resto de América Latina y entonces los bolitas los perucas este no así con desprecio digamos no este porque son más más claramente originarios de lo que fuere bueno como si efectivamente pudiéramos declamar de que somos todos iguales pero en nuestras representaciones en nuestro relato de la historia digamos lo que prima justamente es un relato senojo digamos claramente digamos de la misma forma que planteamos en su momento el sacar a las mujeres de la historia digamos cuando en el mundo de la gauchería el protagonismo de la mujer era exactamente el mismo que el protagonismo de los hombres después el relato las dejó afuera digamos por esta cuestión digamos no se les ocurría a la gauchería pensar que las mujeres fueran distintas de los hombres o esto del mundo charrúa que una mujer podía tener varios hombres o un hombre o un hombre o varias mujeres y el divorcio estaba permitido digo todas estas cosas que ahora los occidentales descubrieron 200 años después que debería estar bien que sea así digamos y los pueblos atrasados digamos sin cultura lo tenían no hay discusión y ese recupero de la memoria es esencial digamos es esencial para que para que la historia que hagamos sea siempre historia sido y no historia acontecido seguimos siendo porque venimos de ahí bueno vamos a dejar porque ya estamos con los tiempos pero bueno la seguimos la próxima les mando un gran abrazo un placer como siempre encontrarnos gracias Rodri y gracias Ricky bueno muchas gracias Francisco nos vemos la clase que viene y gracias por acompañarnos a ustedes gracias